seguimos con mucho más tu historia internacional 2021 desde uruguay para toda latinoamérica y nos vamos con la entrevista del día de hoy con marcela ser periodista de espectáculos desde valencia que se dio el lujazo de entrevistar a cecilia dopazo en buenos aires en esta entrevista via zone queremos contarle que va a estar el 16 17 de noviembre junto a patricia palmer van a estar presentando la divertida comedia argentina radosca en el movie de montevideo en una entrevista imperdible recuerdan momentos icónicos de su carrera desde su debut en la tira juvenil clave de sol y la reconsagración en la gloriosa película tango feroz mira cecilia dopazo tenés una cita imperdible o sea tenemos una cita imperdible el martes 16 y miércoles 17 de noviembre en el teatro movie de montevideo uruguay hola soy cecilia dopazo y quería invitar a todos al teatro movie el 16 y 17 de noviembre a que vengan a vernos en radosca una comedia fríamente calculada dirigida por diego rinaldi los autores son cristian y barzabal y fernando schmidt y la hacemos con patricia palmer no se la pierda nos espera estoy encantada de ir ahí con radosca actuar el 16 y 17 de noviembre como bien decís que además el 17 es un día especial porque cumplo años mira justo qué lindo nuestros personajes son somos dos cuidadoras de esta señora y por una eventualidad que sucede en la obra una eventualidad digámosle x porque está bueno no es polear sucede que podrían llegar a perder su trabajo el poder de las redes sociales en esta época vos que estás acostumbrada a trabajar en los 90 hasta acá antes no existían las redes sociales para promocionar nada no existían directamente no existían y yo el otro día no sé quién le contaba que yo encontré en instagram lo lo descubrí hace relativamente poco te voy a decir empecé a ver me abrí el instagram para promocionar la ley del aborto no para para pronunciarme en relación a la ley del aborto con la que estoy completamente de acuerdo con la que milite argentinas y a partir de eso para poder difundir eso es que me abrí un instagram para mí era un mundo totalmente desconocido quiere recibir por esposa julieta y promete estar le fiel amarla y respetarla durante toda su vida quiero julieta quieres recibir a diego por esposo y promete serle fiel amándolo y respetándolo durante toda su vida y fue clave de sol en 1988 el programa que te marcó definitivamente porque aparte entraste en un programa que fue un éxito siendo tan chica también no sí 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 de hecho yo entré te diría un año después de que el programa estaba al aire y ya era un éxito así que entré de lo más cómoda a probar y bueno más que a probar yo la gente me probaba a mí no tanto el público como como los productores el productor en ese momento jorge palas hizo un casting muy grande del que salieron actores que hoy son muy conocidos también y bueno me fui quedando me fui quedando y casi hasta el final con leos varaglia que terminó nuestra historia no ahí en la tira sí en la boda en la boda espectacular que tuvieron qué significó tango feroz eras consciente en ese momento en qué proyecto que estabas embarcando y que explotaría de la forma que explotó o simplemente te dejaste llevar no no mirá yo cuando cuando a mí me dieron el guión para leer porque hubo una instancia de casting que fueron tres casting diferentes pero en el primero y segundo casting te daban escenas sin que sepas muy bien de qué se trataba el proyecto entonces una vez que pasabas esas dos instancias de escenas ya me dieron el guión para leerlo para hacer un último casting no el definitivo digamos definitorio y bueno cuando me dieron el guión para leer yo no 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 podía creer tener la oportunidad de por lo menos llegar a la última instancia de casting que a mí me encantó me rompió la cabeza el guión no podía parar de principio a fin me lo devoré me emocionó me llegó al alma y yo dije esto es yo creo que hay momentos que te marcan yo me recuerdo perfectamente el día que fui al cine a ver tanto feroz o sea yo creo que fue una de las pocas películas que vi en 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 cine en realidad de mi adolescencia y son momentos que te marcan porque fue fue un boom boom fue muy fuerte eso eso que te pasó a vos la verdad que le pasó a la gran mayoría de la gente que lo vio por eso fue ese éxito tan grande pero nos pasó a nosotros los actores esto mismo que te pasó a vos nos pasó a los actores a los productores a hablar al director marcelo piñeiro ahí da borne gran escritora y si todo para nosotros para todos los que la hicimos fue un sueño muy romántico de realizar y esa atmósfera de la que hablaba la película que digamos que contaba la película estaba también en en la parte técnica durante la película ha tenido contacto con la salud de fernán miradas que tuvo un aneurisma cerebral estoy loco por mariana pueden robar y cagarte a tiros en morón seguimos con mucho más twister internacional 2021 desde el way para toda latinoamérica y como les habíamos adelantado seguimos disfrutando de la entrevista que realizó un marcel la sed periodista de espectáculos desde valencia junto a cecilia dopazos desde buenos aires via sun donde hablaron absolutamente de todo mira pueden robarte el corazón bueno dentro de 20 me enteré de lo que pasó me preocupé un montón pablo echarri estuvo muy bien porque fue un muy buen vocero de lo que estaba pasando llevo tranquilidad a todo el mundo contó con detalle lo que lo que había pasado y la situación en la que estaba llevando un poco de tranquilidad a todo el mundo no porque perdón es una persona muy querida estoy loco por mariana pueden robarte el corazón cagarte a tiros en morón pueden lavarte la cabeza por nada fuiste consciente a lo largo de tu carrera eras mucho más joven obviamente lograbas disfrutar porque era un laburo tras otro cine, televisión, cine, televisión ¿en algún momento quisiste parar? ¿en algún momento te cansaste? ¿te replanteaste algo de tu carrera? en un momento hice un parate necesité parar yo empecé muy chica empecé a los 19 años a trabajar y prácticamente no paré y bueno después ya necesité parar para ver qué quería hacer porque medio como que le decía todo que sí, aceptaba todo medio como ¿común por instinto? sí, decía por ahí quiero probar cosas nuevas y ya estaba en pareja con Juan que le empezó a ir muy bien a él pasó de ser asistente de dirección a dirigir y entonces a la vez también empecé a tener a los chicos yo tengo dos hijos bueno, ya tiene 20 años, tiene dos chicos ahí también buscaste también mucho así como que buscabas también tu carrera de actriz ser mamá claro, sí, exactamente tuve un deseo muy grande en ese momento y fui muy feliz cuando eso pasó tengo a Santino que tiene 20 a Francisco que tiene 17 ya están re grandes no se puede creer y la vida es sabia viste cómo cómo te va llevando ahora estoy súper energizada pero ya hace varios años con el trabajo tengo mucha energía puesta ahí has estado en el momento justo la verdad que has tenido una vida bendecida en todo sentido ¿qué buscás hoy, Cecilia? disfrutar mucho de lo que hago valorar el presente no dispararme tanto con la cabeza hacia el futuro para no perderme el presente que es algo que a veces uno hace a veces uno peca de eso y más que nunca yo no sé si fue la cuarentena la pandemia o que yo he tomado conciencia real de que lo único que importa es el presente no sé ni dónde tengo la nariz será que las cosas no vuelven al mismo lugar pero igual espero en algún lugar espero